Música Despacito Mami, yo sé que te va a gustar Despacito Mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vago Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vago Sabacito Vamos a bailar ¡Es la cosa! 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 Una americana se puso a bailar Su daba tequila, lo quiero probar Ni más de mi gana, la van a envidiar Baila como Dios, aquí no podés Música 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 Música